Uno de los principales adornos de la ofrenda de Día de Muertos sin duda es la flor de Sempazúchil. Es por eso que hoy nos encontramos en el vivero El Rosal, donde se producen alrededor de 6.000 y 10.000 plantas en esta temporada. En el vivero El Rosal podemos encontrar esta tan distintiva flor, pues aquí, con una trayectoria de más de 20 años, se produce esta y otras variedades únicas en la región. Hace cuatro meses se lleva de tiempo y por lo tanto ahorita también nos perjudica mucho el mal clima, entonces pues sale un poquito defectuosa, un poco manchadita, pero por lo demás ahí vamos. La variedad es así de diferentes tonos, hay naranja, el clemolito que le dicen en la tricolor, en la verde-limón y la amarilla. Claro, ¿y a la gente cuál le gusta más? Pues se lleva de todas. Cabe mencionar que estas macetas varían su precio desde los 8 y hasta los 15 pesos, dependiendo el tamaño, dando a sus clientes la garantía de que esta flor tendrá una duración de aproximadamente un mes con la belleza que la caracteriza. Es así como lo invitamos a visitar el vivero El Rosal, donde sin duda Doña Filo lo esperará con una gran sonrisa. Esto es Plataformas Digitales y yo soy Sandra Domínguez. Gracias. 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 Gracias.